Hola, nos encontramos aquí en una tarde maravillosa compartiendo con preciosos perritos, con hermosos animalitos que estamos compartiendo esta tarde aquí en el cumpleaños de Thor. Verdaderamente han sido cuatro años de felicidad, de amor, es mi compañero, es mi hijo, no es mi perrito, es parte de mi familia y estoy realmente muy feliz por estar con los amiguitos de él. Pueden ver, tengo miles de mensajes porque realmente mi corazón sufre bastante cuando veo un perrito con hambre, con frío, un perrito en la calle, bajo la lluvia. Como vemos aquí las paletitas, los mensajitos, los globitos, las canastitas, tenemos los letreritos, los globitos, animalitos presentes, bebés que prácticamente nosotros criamos con tanto amor y le damos el bienestar que necesitan, ¿no? Yo estoy luchando desde hace mucho tiempo y ojalá se dé de que en algún momento hay una fundación en Guarnes, ya es justo, ya es hora, es una necesidad que tiene Guarnes sobre una fundación, yo sé que lo vamos a lograr. Claro que sí, porque son animalitos que no tienen voz y dan un amor incondicional, entonces necesitan este apoyo para que ellos puedan tener una defensa en este mundo, ¿no? En este país y en toda la tierra, ¿no? Porque los animalitos no tienen cómo defenderse, entonces ella lo que quiere es impartir también es esta parte de los animalitos que puedan tener cómo defenderse, ¿no? Cómo vivir en esta ciudad sin tener, sin sufrir, sin no estar en las calles, ¿no? Así es, ¿no? Hay un mensaje que me llamó mucho la atención, que lo imprimí con una foto, dice, un día Dios dijo, amarás a tu prójimo y solo el perro entendió. Amé este mensaje y todos los mensajes que están aquí realmente fueron hechos con amor. Yo sé que en algún momento va a haber una fundación en Guarnes. Algún día este sueño se le va a cumplir. Invita una vez más para que la gente tenga el apoyo hacia la fundación que usted quiera realizar. ¿Qué es lo que usted desea pedir? Sí, realmente, este, un ejemplo, ahí cerca de la casa de mi mamá hay una casa que está prácticamente abandonada. Quisiera que nos puedan dar una casa para que nosotros rescatemos animalitos y los podamos ayudar y ya mediante personas que amamos a los animales podemos buscar que comer, veterinario. ¿Usted, a quién trajo de invitado hoy? Porque tiene un invitado especial, ¿no? Claro que sí, puede acercarnos. Seguindo con nosotros. Al cumpleaños de Tarzán. Tarzán, Tarzán. ¿Quién es? Cuéntenos un poquito de Tarzán, por favor. Ahí está Tarzán. Él es Tarzán. Tarzán llegó a la veterinaria una noche, un domingo, justamente cuando ya estábamos cerrando el servicio. Y él llegó con la patita sangrando aún, todavía. Y pues se ha quedado, ¿sí? ¿Se ha quedado? Ha quedado. Sí, él ha sufrido, bueno, ha pasado por tres cirugías para que pueda quedar así. Sí, invitar a las personas que realmente amen a los animalitos y que tengan esos corazones. No es preciso amarlos, pero simplemente apoyar para que no hayan animalitos maltratados, ¿no? Muchísimas gracias, señora Raquel. Entonces, que Thor cumpla muchos años más al lado de usted y pase un lindo cumpleaños. Hasta luego, nos vemos.